En la sección de Un libro, en una frase, Yúa noa Arari, Homo Deus, página 47. Conseguir la felicidad verdadera no va a ser mucho más fácil que vencer la vejez y la muerte. Tremendo aquí Arari con esta sentencia. Y en efecto, en efecto, la felicidad es como una quimera, es como esa línea de horizonte que, por mucho que nosotros nos acercamos a ella y damos dos pasos, ese horizonte se alejará dos pasos más. Tal vez nos puede servir como fuente de inspiración, pero el problema reside cuando tratamos de convertirlo en un destino, en un destino al que queremos llegar realmente, en lugar de una simple inspiración para conseguir que nuestros días sean más agradables y tomar mejores decisiones.